Eden Borges, comunicador de la alcaldía de Bluefields, informó que se realizó este jueves 29 de septiembre el tercer ejercicio de simulacro de huracán categoría 4 para identificar puntos de riesgo en caso de un fenómeno natural. También mencionó que de esta manera se enseña a las familias cómo actuar de forma preventiva y búsqueda de albergues. El tercer ejercicio nacional de preparación para la vida y situaciones de multiamenaza, es decir, es una especie de simulación de fenómenos de acuerdo a la característica de cada departamento en este ejercicio nacional, que es el tercero para este año. Por lo tanto, nosotros desde la semana antepasada, el alcalde en calidad de coordinador y la vicealcaldesa en calidad de vicecoordinador del COMOPRED se han estado reuniendo con todas las instituciones que conforman el COMOPRED para alistar, preparar todas las condiciones para este tercer ejercicio que involucra a todas las instituciones, incluyendo también a los centros escolares en este ejercicio. Tenemos que estar claros que cada familia tiene que tener su plan de evacuación, tiene que poseer también su ruta donde crean posible, donde crean más importante en poder, en este caso, evacuarse en una situación de emergencia. Es importante destacar que estos ejercicios son para medir también hasta qué punto nosotros como PRED estamos preparados para una eventual situación que nos pueda afectar. Sabemos que el mes de septiembre, el mes de octubre, noviembre, son los más peligrosos que se conforman los huracanes. Ya miramos, por ejemplo, en Puerto Rico y Cuba cómo han afectado dos potentes huracanes a esta isla caribeña y esperamos nosotros estar preparados porque no podemos evitar lo que nuestra madre naturaleza nos manda, pero lo que sí podemos es prepararnos para evitar muertes a través de estos ejercicios donde valoramos los tiempos, que es importante de evacuación, valoramos los tiempos para los albergues, los refugios.